Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿quién crees que manda en España? Dice, Rajoy. Pues no, es imposible que mande Rajoy. Rajoy, cuando salió elegido, se reunió con las grandes empresas. No se reunió con todos nosotros, ni mucho menos, ni con los sindicatos siquiera, con las grandes empresas. Porque una cosa es el gobierno al que votamos, y que se manifiesta en el Parlamento, como poder ejecutivo y poder legislativo, y otra cosa es el poder, que es el que tiene realmente la capacidad de tomar decisiones. Ese poder son los llamados mercados, que ojo, los grandes mercados son las grandes fortunas, las grandes empresas, los que más dinero tienen. Porque el mercado es democrático. Que nadie tenga ninguna duda. El mercado es democrático. Solo que los votos, en vez de tener que ver con un individuo, un individuo, un voto, una persona, un voto, en el mercado es un euro, un voto. Así que si tenéis 100 euros, tenéis 100 votos. Y si viene un votín, puede votar por todos nosotros 10 veces y comprar este lugar. Esa es la democracia de mercado. Y son ellos los que tienen la capacidad de chantajear a las economías y tomar las verdaderas decisiones. ¿Quién están tomando las decisiones sobre sanidad, educación? ¿Por qué se dedica dinero a rescatar los bancos y no a la sanidad o la educación? Son decisiones políticas. Prioridades establecidas políticamente, ideológicamente.